Hola amigos, hoy hablaremos de válvulas de compuerta y de válvulas globo. Soy José Valdés y esto es Valco Industrial. ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! Básicamente hay válvulas que tienen volantes y válvulas que tienen palanca. El día de hoy quiero hacer específicamente este video sobre las válvulas que tienen esta pieza que estoy denominando como volante. Hay dos modelos principalmente en este tipo de válvulas. Las válvulas que son de compuerta y las válvulas que son globo. Por lo regular y lo más común son estas dos figuras. Aunque sí hay otro tipo de válvulas que ya son más específicas, las más comunes que vas a encontrar siempre son de compuerta y de globo. Ahora bien, tienen diferentes usos y diferentes características. Una de ellas, la principal de ellas, es para qué sirven. En mis manos te estoy enseñando una válvula de compuerta inoxidable. Esta es de 800 libras, es roscada y la medida es de 3 cuartos. Voy a acercarme para enfocar un poquito lo que tiene aquí en el interior. Como verás, ahí en el interior tienes un paso que es totalmente directo. Voy a abrirlo. Ahí está. Esto sirve para al trabajar la válvula, la línea de conducción quede totalmente abierta. Las válvulas de compuerta nos van a ayudar únicamente para dos cosas. Nos van a ayudar para tener la válvula o totalmente abierta o totalmente cerrada. No la vas a poder operar ni a la mitad, ni a tres cuartos, ni nada. Solamente la puedes operar o totalmente cerrada o totalmente abierta. No se puede operar de otra forma porque se desnivela el disco. Se desnivela. El disco es la pieza que va a hacer el cierre al momento de tener presión. Si no está con el disco arriba o el disco totalmente cerrado, el disco empieza a jugar y al jugar se acaba desnivelando. La válvula de globo tiene otra característica. Como verás, ahí tiene una pieza que está obstruyendo. Tiene un tope que no te va a permitir el paso directo como lo era la compuerta. Este tope lo que va a hacer es cortar la presión de golpe y evitar que llegue directamente a la pieza que va a abrir y cerrar. No opera por medio de una guillotina como la compuerta. Normalmente es una pieza más parecida a un pistón. No son planos, son en cierta forma adaptados al espacio que tiene la cavidad donde baja la pieza que cierra. La puedes operar bien abierta o cerrada a tres cuartos, a un cuarto. Te puede ayudar perfectamente a regular la presión. Para esto sirven las válvulas globo, para regular presiones. Una vez que están instaladas estas válvulas, en cierta forma es difícil saber cuál es globo y cuál es compuerta. Aunque la globo por lo regular siempre es redondita. Siempre va a ser un poquito más redondita y la compuerta siempre es un poco más plana. Pero una de las características básicas es que la de globo, al momento en que se puede regular, el vástago, esta pieza que está aquí, no te va a indicar si está abierto o está cerrado. La única forma de saberlo es con la dirección que tú le des al volante, con la que tú lo gires. No te va a marcar nada. La válvula de compuerta, específicamente hablando en las de acero, ya sea acero al carbón o acero inoxidable, tienen una pieza que al momento en que tú la empiezas a abrir, empieza a crecer. Esta pieza se conoce como vástago. Verás, ahí tiene el vástago por fuera, quiere decir que la válvula está totalmente abierta. La voy a cerrar. Ahí tiene el vástago, está metido, la válvula está cerrada. Esto es muy útil porque en plantas industriales, desde lejos, tú podrás apreciar si la válvula está abierta o está cerrada. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Soy José Valdés y recuerda, es un placer estar aquí para ti. Manitas arriba. No dije ninguna barbaridad, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.